Bueno, y Alejandra Rubio sigue dando de qué hablar, ese noviazgo con vista ya a matrimonio. Bueno, ella ha estado siempre mostrando todo lo que el novio hace por ella. Y miren lo que últimamente hace y ella está pelichona, contenta. Enamorada. Pasa contando su historia de amor y algunos detalles que reveló en este podcast. A tu novio, ¿cómo lo conociste? A mi novio lo conocí por una amiga que en ese momento me lo presentó. Y en el momento que yo lo conocí estaba súper escéptica del amor. Yo no quería el amor. A mí de hecho me esforzaron mucho como conocerlo, conocerlo, date la oportunidad, conocerlo, es una buena persona, insistiendo por vos, date la oportunidad. Y yo, no, no quiero, no quiero. Seguramente solo quiera jugar conmigo y estar un rato y no, no quería algo de un rato. Y antes de conocerlo yo era como que le decía, Diosito, yo quiero un hombre que de verdad sea formal, que quiera algo serio, que quiera una familia, porque era lo que yo quería, una familia. ¿Fuiste a noviera? Sí, fui a noviera, fui a noviera. ¿Cuántos novios más o menos? Ay, no, es que ya me olvidé, porque como ya ahora estoy enamorada, ya no me acuerdo de ningún examen. Me encanta que se haya olvidado el pagado, Ale, así se hace. No es que tú me ha olvidado, ya no me acuerdo. Aquel dicho que dice, los caballeros no tienen memoria, ella igual, nada más no tiene memoria. Y en este caso vemos cómo sí es cierto. Uno tiene que pedirle a Diosito cómo quiere a la persona. Entonces ella dijo, lo quiero así, fijo, le dijo, lo quiero romántico, lo quiero detallista y lo quiero que se formalice. Y lo que es mi leño. O sea, me imagino que ella durante mucho tiempo no estaba lista para formar una familia, ahora sí, y quería que le llegara el hombre ideal para ella. Yo lo que me, bueno, pensaba yo que a Alejandra solo le gustaban los hombres guapísimos, porque el muchacho no es así un adonis, es grandote y todo, y ella lo aceptó. Perfecto, quiere decir que tiene buenos sentimientos. Muy elegante. Tiene buena bolsa, buen bolsillo, buen gusto y amoroso. Lo importante es que la quiera también y la consienta mucho, que al final Ale pasa demostrando que la consienta mucho.